que ha estado haciendo una gran labor en beneficio del hipismo zuliano. Partida, la largada es un poquitico mala para Hipólita, queda en el último lugar, va a la Llego a Gabriel por dentro y por fuera capaz a buscar el primer lugar, Candy Mer se acomoda en el tercero, Doña Encarna por dentro al cuarto, en el quinto está la Llego a Altaloma, Hipólita anda en el último lugar. Están girando así la primera curva y capaz está ya dominando la carrera, en el segundo lugar corre Candy Mer, en el tercero anda Gabriel, Doña Encarna al cuarto, la Llego a Altaloma, corre en el quinto lugar y la negra Hipólita anda última, en la recta de enfrente en 25-2, los primeros 400 metros, capaz marcha al frente, Candy Mer corre en el segundo lugar a solo un cuerpo, Gabriel quedó en el tercero, Doña Encarna sigue cuarta, penúltima Altaloma, Hipólita sigue última, van hacia el poste de los 1.100 metros finales, capaz está al frente, en el segundo lugar sigue Candy Mer, capaz muy fácil, Candy Mer segunda, en el tercero está avanzando Gabriel, Doña Encarna cuarta, en el quinto lugar sigue Altaloma y última Hipólita, Candy Mer contra Capaz en 50, los 800, el tren es muy cómodo y capaz mantiene el primer lugar, en el segundo sigue Candy Mer cerca, en el tercero está avanzando Gabriel, entre tanto Doña Encarna sigue cuarta con Altaloma en el quinto, la Llego a Hipólita sigue última, no varían las posiciones, siempre con Capaz dominando la carrera, entre tanto Candy Mer sigue acercándose en el tercero, Gabriel desde el cuarto lugar, trata ahora Hipólita de aproximarse con Altaloma, cuando entran en la recta final en 1.15.2, los 1.200 metros, Capaz adelante, Candy Mer a la carga, la cosa por la parte exterior, pero Capaz mantiene el primer lugar, Candy Mer insiste por fuera para el segundo, ataca Hipólita para el tercero sobre Gabriel, pero Capaz está dominando, Candy Mer sigue insistiendo por la parte exterior de la cancha, Candy Mer por fuera contra Capaz, Capaz domina, Candy Mer por la parte exterior contra Capaz, Capaz, Candy Mer en gran final, por dentro dominó Capaz, en el segundo Candy Mer, tercera Gabriel, cuarta Hipólita, quinta Altaloma, el último lugar para Doña Encarna, la Llego a...